Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. para que nosotros escuchemos la palabra de él la palabra que Dios pone a su siervo para que podamos escuchar su palabra, amén amén, gloria de Dios pero, que será que bueno, Dios siempre nos está hablando, no, en este lugar siempre nos habla de siempre el pastor nos está hablando de los dos pensamientos que siempre, que en cristiano claudican los dos pensamientos, pero en esta tarde Dios nos reúne, será que todos los que estamos acá en este lugar somos de verdad, como siquiera nos habla o será que hay a los dos que están dos pensamientos todavía, o será que hay un profeta de Baales en este lugar, bendito Dios no hay muchos que profetizan hoy en día pero su corazón está en los Baales su corazón está en la esposa del mundo gloria a Dios quizá adentro de su corazón, o de su hogar, tiene Baales todavía, bendito Dios a profetizar acá, tenemos que tener cuidado con esa cara pero dice, y acercándose el día todo el pueblo dijo, hasta cuando contabuntarés, vosotros entre dos pensamientos y así muchas veces el pastor viene hablando en este lugar viene hablando que muchas veces estamos aquí en la casa de Dios y nuestros pensamientos están a otro lado quizá el pensamiento del cristiano está acá y su pensamiento está en un partido gloria a Dios o quizá su pensamiento esté acá y la hermana está pensando si guardó bien la calcita o el chocito en su ropero oh Dios y o quizá venimos acá un día, estamos bien un día estamos bien, al otro día venimos todos soberbios y no saludamos el hermano porque porque estamos en un hermano adentro de su adentro de su mente como dice la palabra no odioso Dios y dice Jehová es Dios y seguidle y si Baal y Baal perdón no vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal y el pueblo no respondió palabra nosotros sabemos hermanos que Dios que servimos Dios que servimos nos quiere completamente a nosotros nos quiere por completo no que un día estemos acá y un día en el mundo y el pueblo quedó así cuando el profeta le hablaba como ustedes ahora no tenían palabras bendito Dios aleluya y si hay en el versículo 40 que dice entonces Elías le dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos le prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisor y allí los desgolló bendito Dios que podamos hacer como Elías en esta tarde si tenemos los Baales en nuestro corazón y en esta noche podemos renunciar a nuestro hogar y despojarlo de todo lo que hay en este hogar y con estas palabras le quisiera dar gracias al Señor que Dios bendiga grandemente su vida le damos gracias a Dios por las doce armas que han llegado en esta tarde bendito Dios